Ok, vamos, vamos con Coco, vamos con Coco, ok? Ok, ve, véntate un palillo, para que tengas dormido, ok? Sobre, 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 sobre! ¿Dónde está? Sabro! No, chiva, no! Ay, se fue la luz! No se deja! A ver, papá, me van a brincar los perros. Ándale, va a mirar el cochino. Ok, vamos a ver, papá, me van a brincar los perros. Vamos a ver, papá, me van a brincar los perros.